El muellecito aquí, este es el muelle de cabeza de toro Quitamos la reunión, esos son hoteles para allá abajo, todo eso Digo, todo venido aquí a cabeza Esa es la playita, ahí es que están haciendo la reunión, nosotros Esa es la playa, está un poco turbia Allá está la vaina de los de Fines, donde trabajaba Tati, de aquel lado, eso para allá Dolphins, Dolphins Explores, digo Mucho catamarana, acuática, de todo un poco Ya tú sabes Estamos aquí en la reunión Eso es así Que no se me caiga el celular grabando, me tiro de una vez Mi loco lo dejo Está la punta aquí Ya tú sabes Me los botes a jazz Allá está Catalonia, para allá arriba el hotel Hay muchos hoteles, en cabeza de toro están haciendo más nuevos Ya tú sabes Ya tú sabes Eso es así Allá estamos nosotros, de aquel lado para abajo, para esa punta, para allá Eso es así Ya tú sabes Gracias por ver el video Gracias por ver el video